En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús ¿Cómo estar en esta luz? Qué bonito es San Lorenzo Qué bonito es San Lorenzo De Pablo en Cobra ¡Venga! Soy de la peña más alta Donde se paró Cupido Donde se paró Cupido Soy de la peña más alta Soy de la peña más alta Donde se paró Cupido Donde se paró Cupido Soy de la peña más alta No pierdo las esperanzas De lograr lo que he querido De que seas dueña de mi alma Y yo seas tú consentido Pido como traidor Quitarme la vida plata Quitarme la vida plata Cupido como traidor Cupido como traidor Quitarme la vida plata Cupido como traidor Solo le pido un favor Que se paga sea de plata Para morir con valor Para los brazos Para los brazos de mi chapa Sarve... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.